El seminario, lo he dicho a él previamente, en 30 segundos. Yo les quiero decir que me quedé impresionado. Estoy encantado una vez más de venir a una universidad joven que tiene un proyecto académico muy importante para la comunidad y también para nuestro país. Evidentemente al profesor Michavila, que de alguna manera es el alma del seminario con el que he tenido la suerte de poder compartir muchas horas y días de trabajo. El señor Moreno, el Banco de Santander, no solo por sus palabras que son excesivas, pero evidentemente el Banco de Santander, a través del acuerdo que tiene con nosotros en la Fundación Universidades de Castilla y León, nos permite hacer jornadas tan interesantes como la que hoy estamos presentando. A los rectores de Castilla y León que nos acompañan con interés y que vienen a darnos también un mensaje de que Castilla y León quiere reflexionar con las universidades para encontrar sus soluciones en el ámbito de la enseñanza de la investigación y, por supuesto, de los másteres a todos ustedes que son profesores, amigos y amigas. Muchas gracias por su participación. Cuatro cosas. En primer lugar, decir que es oportuno reflexionar una vez más sobre los estudios universitarios y, ahora más que nunca, sobre los másteres. La Universidad Española necesita, ahora más que nunca, desde mi punto de vista, buscar soluciones a los retos que una sociedad como la nuestra está demandando. Los políticos necesitamos recibir ideas claras sobre la formación, la especialización, la investigación de sus campos y sus universidades. Y yo pienso que este seminario es y va a ser una de estas fórmulas para encontrar ese conocimiento que necesitamos muchas veces para ayudar a que nuestras universidades sean mejores y acierten en las soluciones que los políticos, desde mi punto de vista, debemos encontrar. Yo creo que alumbrar soluciones a los másteres, más allá de la reciente polémica del 3 más 2 o el 4 con 1, posiblemente, desde mi punto de vista, ambas fórmulas pueden ser buenas si se saben hacer bien, si se identifican sus objetivos, si se ordenan en el tiempo y responden a los intereses del conocimiento, la especialización, la formación, la investigación de las personas que son alumnos, que son estudiantes, que son profesionales, que han terminado o están en su trayecto académico para poder ser mejores ciudadanos y mejores profesionales. Este es un buen seminario porque aquí hay, y ustedes lo son, muy buenos expertos y aquí hay muy buenos participantes. Y, por lo tanto, estoy seguro que nuestras, para mí, para la Consejería de Educación y, por lo tanto, para el Gobierno de Castilla y León, también para las universidades que tan gentilmente me acompañan hoy los rectores y vicerrectores y secretarios, estoy seguro que muchas de las cosas que hoy vamos a aprender, pues luego nosotros las vamos a discutir en el seno de lo que es las comisiones académicas de Castilla y León y, evidentemente, buscar unas soluciones con sosiego, pero que permitan un mejor futuro para las universidades, que es un mejor futuro para los ciudadanos. Muchísimas gracias y les agradezco, sinceramente, que quieran dedicar un día de su tiempo aquí en Segovia, que además estoy seguro que Segovia les va a acoger estupendamente y que lo van a pasar bien y ojalá el seminario de Segovia lo recordemos como esas fórmulas que a veces utilizamos en las universidades de Segovia en 2015. Muchas gracias.